El ingeniero Cudberto Ruez Jarquín, quien es el meteorólogo de la instancia, nos presenta un panorama más claro. Ingeniero Cudberto, muy buenas tardes. Hola Mayra, buenas tardes. Te comento que el panorama es muy complejo. Sabemos que John impactó en los límites de Guerrero y Oaxaca y con estas consecuencias que ya lo diste a conocer. Queda interrupción básicamente en la cuestión de infraestructura carretera, caminos rurales, caminos cosecheros, intransitables, terracerías igualmente intransitables, especialmente en la Sierra Sur. Hasta el corte de ayer llevamos dos personas ya fallecidas, uno por el arrastre de un río allá en San José Peñasco, adelante de Miahuatlán, rumbo a una ranchería que se llama Roatina. Y el día de ayer igualmente una persona falleció ahí en Santiago, a Moltepec. Esto nos lleva a reflexionar un poco porque si hacemos todo el esfuerzo para hacer la prevención antes de que impacte un huracán, pues sabemos que durante el impacto no hubo ninguna persona por deceso. Todos se refugiaron, tomaron todas las medidas, pero en ocasiones esto sucede. A veces nos relajamos por la gran cantidad de lluvias, o digo, una relativa calma y suceden estas consecuencias porque las cantidades de precipitación bajan y los ríos crecen posteriormente al impacto. Te repito, la situación es muy compleja para los próximos días. John ha emergido nuevamente frente a la costa de Guerrero. Se encontró por ahí condiciones muy favorables y ya es una tormenta tropical en este momento. Se localiza la mañana de hoy a las nueve horas a 170 kilómetros al sur de Cihuatanejo, Guerrero, y a 180 kilómetros al oeste, suroeste de Acapulco, Guerrero. El posible impacto nuevamente pudiera ser Guerrero, sin embargo, hay que recordar que este sistema desde su inicio tuvo mucha incertidumbre, muchas condiciones erráticas. De cualquier forma, como siempre hemos dicho, el huracán, el ciclón tropical, la tormenta tropical, no es un punto en un mapa, tiene bandas nubosas, murallas que se extienden hasta los 500 kilómetros y es muy posible que se asocie con la vaguada monzónica, que es un aire húmedo y cálido que viene del mar y que choca con el continente y nos genera lluvias, inclusive intensas, y se asocia desde luego con la tormenta tropical ahora ya huracán, que está sobre el canal de Yucatán. Entonces, todos estos sistemas van a estar interactuando y van a mantener en los próximos cinco días un temporal lluvioso. Desafortunadamente, la alerta máxima va a seguir siendo la costa, la Sierra Sur, parte de Valles Centrales, Mixteca, donde nuevamente van a caer lluvias importantes. Se estiman unos acumulados de lluvias en tres días arriba de entre 500 a 800 milímetros. Casi todo lo que llueve en un año aquí en Valles Centrales, para poner una comparación. Y lo que nos preocupa es que en un momento dado pueda ocurrir, en tan solo 24 horas, cuando pueda impactar en tierra y las bandas nubosas alcancen algunas regiones del estado. Así es que mucha precaución, porque las condiciones son un poco adversas en estas regiones. No bajar la guardia, porque hay que recordar que los suelos están ya sobresaturados. Todo lo que va a llover va a tender a escurrir, los ríos van a crecer. De respuesta rápida no se diga, inclusive los de respuesta lenta, como en la Toyac, toda esa agua que llueve en Valles Centrales, parte de la Sierra Sur, pues va a ir hacia Río Verde, hacia la parte de Jamiltepec, donde ya inclusive ese tramo ya está suspendido al tráfico, porque ya rebasó el nivel en el Río Verde. Igualmente, algunos ríos que confluyen al Río Verde, la parte de Iztayutlas, Enzontepec, Jamoltepec, toda la parte alta ya colindando con la costa, pues están crecidos y pues hay que tomar todas las medidas preventivas. Definitivamente, ingeniero. Preguntarle respecto a afluentes, ¿cuál es el reporte último que tiene? ¿El número de afluentes que han desbordado? ¿En qué puntos? Mira, tenemos el río Metepec, allá en la zona de Iztayutla, en Río Verde, en la carretera Federal 200, inclusive no hay paso, está suspendido por algunos socavones y por la creciera de ríos. El río Sola de Vega, que le llama Solteco, también creció, toda la lluvia que cayó en esta parte de los valles centrales, hacia la parte, pues cayó hacia allá y se desbordó, tuvo un desbordamiento momentáneo, en zonas donde no deberían de estar asentados algunos puntos de riesgo muy importantes que son las márgenes de los ríos y desde luego, pues existe la posibilidad muy alta de deslizamiento de laderas que ya se están presentando, inundaciones y encharcamientos pluviales por exceso de lluvia y las pluviales que serían por desbordamiento de ríos de respuesta rápida, de arroyos, porque todo lo que llueve va a tender a escurrir, entonces, pues todas las medidas preventivas y algo comentabas tú, si no tienen urgencia de viajar, pues no viajen, especialmente en caminos de terracería, es extremadamente peligroso porque las carreteras mayormente están intransitables, tanto la carretera de Barranca Larga a Ventanilla, la carretera que va de Miahuatlán a Candelaria, son tramos que están muy afectados y no se diga el tramo de San Gabriel-Mistepec, San Pedro-Mistepec, hacia el vidrio igualmente. Y en las próximas horas esto se puede complicar porque el exceso de lluvia, pues es un detonante para que se crezcan los ríos, deslizan laderas, desborden todo tipo de ríos de respuesta rápida. Así es que el panorama no es muy bueno, es complejo y desde luego pues nosotros estaremos emitiendo los boletines cada tres horas para que la población esté informada y la línea de pensamientos tiene que ser así, informarse y prevenirse. Y desde luego, gracias a ustedes, con el huracán John, permitieron comunicar a la población en tiempo y en forma y desde luego socializar esta información es importante, pero más que nada concientizarla a través de la radio, que es el lugar donde llega, en lugares donde no llegan otros medios de comunicación, como la televisión. Así es, ingeniero. Solamente puntualizar, estas dos víctimas fatales que me acaba usted de confirmar, ¿se corresponden a la persona, al campesino que era buscado en el río de San José de Peñasco, en Miahuatlán, ¿han recuperado ya el cuerpo? No, no, siguen en búsqueda, es una fluente que llueve en la parte ahí de, en parte suroeste de Miahuatlán y es parte de la cuenca del Tehuantepec, entonces toda esa agua que escurre se va hacia la parte de Soquitlán, Totolapa y llega hasta Tequisitlán y finalmente desemboca el río, todo ese río, al río Tehuantepec, que es la cuenca de la presa Benito Juárez. ¿Cuántos días llevan de búsqueda ahí, ingeniero? Dos días con hoy. Ya no hay muchas esperanzas. Ya se ha puesto en contacto con todas las poblaciones desde la parte de San Luis Amatlán, donde atraviesa el río, Soquitlán, Totolapa, hacia la parte de Tequisitlán, todo donde atraviesa el río, para que apoyen, que encuentren el cuerpo, el cuerpo pues inmediatamente llamen a la fiscalía para que haga lo procedente, ¿no? Una tragedia. Desafortunadamente, nosotros hemos insistido muchas veces en que al atravesar un río es extremadamente peligroso. Con una altura de 30 centímetros, un vehículo puede volcarse, inclusive en un encharcamiento puede tener problemas. Hay que dar la vuelta y pensarlo dos veces. No hacer estas maniobras, pero desafortunadamente también hay que decirlo, se combina con el alcohol, la imprudencia, o tenemos fiestas patronales que en la madrugada van todos llenos en una camioneta con condiciones no aptas para manejar y quieren atravesar ríos crecidos cuando ya el río pues ha rebasado su nivel y vienen estos desestos, ¿no? Es correcto. En Amoltepec, ingeniero, ¿cuál es el reporte que tiene? Es la segunda víctima, me decía. Sí, en Amoltepec hay un poblado que se llama Llano de Tigre antes de llegar a Amoltepec, entrando por la parte de Tlaxiaco. Es una agencia municipal de Amoltepec. Una persona desafortunadamente también fue arrastrada por el río. Muy bien. Ingeniero, le agradezco muchísimo este balance. Continuamos muy pendientes. Es un trabajo muy fino, muy importante el que ustedes realizan como parte de esta cadena de trabajo del Servicio Meteorológico para estar puntualmente informando a la población para tomar las medidas preventivas. Gracias, ingeniero. Gracias a ti, Maura. Sí, tiene que ser. Buenas tardes. Gracias a ti, Maura. Gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!